Cine Latino presenta La hermana de Miguel está atrapada en una red de prostitución Don Ramiro es el dueño Es el padrote de los padrotes Teresa es la madame No quieres hacer un trío conmigo y otra chica Teodoro es un joven sin escrúpulos y con sed de poder Y Pat Hamilton es un senador corrupto Hola mis niñas Todos van a conocer a El Justiciero Eduardo Ibarrola ¿Para quién trabajas? Jamie Sazón Felipe Betán Juan Cepero Y Paulo Quevedo ¿Con eso es suficiente? ¿Cuándo empezamos a jugar? Esta misma noche El Justiciero, la primera de la trilogía Estreno en Domingo Estelar, Domingo 31 de Mayo A las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico Por cine latino Esto es solo el comienzo Un Iglesias Est�์ Est terrifying ¡Gracias!